... Internos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta participan en el montaje Un Grito de Libertad bajo la dirección de Arturo Morel. Basada en una versión libre del musical El Hombre de la Mancha, la puesta en escena cuenta con la actuación de 280 reclusos convocados por la Secretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y la Fundación Voz de Libertad AC. Con más de 35 semanas de ensayo, los participantes despliegan toda su energía en el escenario, quienes cantan y bailan bajo la dirección musical de Julio Ávila. Un Grito de Libertad continuará presentándose hasta mayo próximo en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero y Eric Martínez, Notimex. Notimex.